En relación a la clasificación la leucemia linfoide aguda, según el grupo francés americano británico, se clasifica en tres tipos, de acuerdo al blasto que comanda la leucemia linfoide aguda. La leucemia linfoide aguda, conocida como L1, es la más frecuente en los niños. La leucemia L2 es frecuente en los adultos, igual que la L3, pero la L3 tiene una característica muy importante, que se encuentra sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresión adquirida, es decir VIH positivos, como veremos más adelante. Habíamos mencionado que dentro de los estudios para clasificar a la leucemia tenemos que conocer el inmunofenotipo, y eso lo podemos saber tanto por citometría de flujo como por inmunohistoquímica, de tal manera que los marcadores o las tinciones que se realizan nos pueden decir si la estirpe de la leucemia linfoide es B o T, y además nos dicen el grado de diferenciación del blasto que está comandando la leucemia. Puede ser una célula pre-B o una célula pre-B temprana, por ejemplo. Algunos marcadores monoclonales realizados por citometría de flujo o por inmunohistoquímica que nos van a ayudar en el sentido de que la mayoría de neoplasias linfoides son de estirpe B. Los marcadores frecuentemente positivos en las neoplasias hematológicas B son el CD19 y el CD20. En cambio los marcadores T son aquellos que tienen un dígito, por ejemplo el CD7 y el CD2. Los marcadores mieloides para el caso de las leucemias mieloides agudas son un sinnúmero de marcadores porque recordemos que la leucemia mieloide aguda es un síndrome en donde están agrupados por lo menos 11 tipos de leucemia. Cada una tiene una presentación clínica especial cuya característica general es el hecho de ser mielo peroxidasa positiva como veremos más adelante. En relación a la clasificación por el estudio citogenético la persona puede tener un cariotipo normal o puede tener un cariotipo alterado y este cariotipo alterado puede ser en relación al número de cromosomas o en relación a la calidad de los cromosomas. Por ejemplo es bastante conocido que los niños menores de 10 años presentan hiperploidías. ¿Qué es una hiperploidía? Es cuando la persona tiene más de 46 cromosomas. Las hiperploidías son de dos tipos. Uno cuando la persona o el niño usualmente presenta entre 46 y 47 perdón y 50 cromosomas. Y la tipo 2 cuando el niño o el paciente presenta más de 50 cromosomas que es lo más frecuente en los niños. De tal manera que encontrar una alteración cromosómica con mayor de 50 cromosomas en un niño le conferirá un pronóstico bastante favorable al niño. En cambio las pseudoploidías significa que la alteración cromosómica se da en la calidad de los cromosomas. Por eso se llaman anormalidades estructurales porque el número es el número normal es decir 46 cromosomas. Pero hay por ejemplo traslocaciones. ¿Cómo sucede en la mayoría de los adultos? Confiriéndole mal pronóstico. Algunos ejemplos de alteraciones cromosómicas en relación a la leucemia linfoide aguda. Por ejemplo la traslocación entre el cromosoma 8 y 14 es bastante frecuente de encontrarla en la leucemia L3. Ya hemos mencionado que la leucemia L3 es la leucemia de los adultos sobre todo inmunosuprimidos. Habíamos hablado en la introducción de una traslocación clásica es decir intercambio de material genético entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22 que origina el cromosoma filadelfia. 90-95% de casos para leucemia mieloide crónica. Pero también se puede encontrar en la leucemia linfoide aguda o leucemia linfoblástica. Por ejemplo es capaz de encontrarse este cromosoma filadelfia en el 20% de los adultos y hasta en el 5% de los niños. Cuando se encuentra el cromosoma filadelfia en las leucemias linfoides agudas confiere mal pronóstico. Otro tipo de alteración cromosómica es la traslocación entre el cromosoma 4 y 11 que se ve en las llamadas leucemias mixtas. ¿Qué es una leucemia mixta? Es decir una médula ósea que muestra 20% o más de blastos linfoides y 20% más de blastos mieloides. Es decir una médula ósea que tiene los dos tipos de leucemia aguda. Otra alteración cromosómica es la traslocación entre el cromosoma 1 y 19 que se presenta en la leucemia linfoide aguda tipo pre-beta. Otra alteración es el intercambio de material genético entre el cromosoma 11 y 14 que es de mal pronóstico porque se presenta la leucemia aguda linfoide de estirpete y hemos dicho que el estirpete da mal pronóstico a las neoplasias. En relación al cuadro clínico que acompaña o se presenta en un paciente que tiene una leucemia linfoide aguda está por ejemplo la presencia de anemia que es definitivamente lo más frecuente puede haber trombocitopenia y también neutropenia es decir un paciente como hemos mencionado al inicio de la sesión puede venir o debutar con pancitopenia de tal manera que cuando tenemos una pancitopenia y esta pancitopenia es profunda o severa nuestro diagnóstico diferencial se circunscribe básicamente a dos o tres entidades leucemia aguda, aplasia medular ya estudiada en los síndromes anémicos o los cuadros mielodisplásicos que son preleucemia. Un dato interesante adicional a esta pancitopenia cuando se presenta es la característica del dolor óseo que puede estar presente en el 25% de pacientes. El hallazgo de un ganglio de naturaleza neoplásica es decir no doloroso de consistencia incrementada y adherido a planos profundos se puede encontrar en el 75% o hasta el 75% de casos. La presencia de esplenomegalia y hepatomegalia puede hallarse hasta en el 75% de casos y el hallazgo de fiebre hasta en el 50% de casos. Por si acaso si un paciente con diagnóstico de leucemia aguda presenta fiebre lo más lógico de pensar es que este paciente además de la leucemia tiene un cuadro infeccioso bacteriano por eso debe ser manejado como un neutropénico severo febril es decir con los cuidados del neutropénico y la asociación después obviamente de la toma pertinente de cultivos el establecimiento de lo que se conoce con el nombre de tratamiento antibiótico empírico es decir la asociación de un beta lactámico a un amino glucócido esperando el resultado de los cultivos. en relación a los hallazgos en el laboratorio en el hemograma debemos tener en cuenta que hasta un casi 40% de pacientes vienen con un recuento leucocitario disminuido es decir con leucopenia y solamente un 20% de pacientes pueden venir con el cuadro contrario con hiperleucocitosis un recuento de leucocitos mayor de 100.000. Cuando el paciente debuta con leucopenia los blastos son difíciles de detectar a nivel de la sangre periférica y otro dato interesante es que casi todos los pacientes con leucemia linfoide aguda presentan anemia y trombocitopenia. Entonces el hemograma digamos referente o característico de un paciente con una leucemia linfoide aguda es pancitopenia o por lo menos visitopenia y cuando hay este hallazgo de pancitopenia o visitopenia es a veces difícil encontrar los blastos circulando en la sangre periférica por lo tanto debemos estudiar la sangre medular. En el mielograma o estudio de la sangre medular al hacer el recuento de blastos vamos a encontrar que ellos están por encima del 20%. La característica de las médulas óseas de los pacientes con leucemia linfoide aguda es que usualmente es hipercelular una médula llena de células y otra característica es que los blastos se infiltran en forma de sábana es decir la médula ósea presenta un infiltrado monomórfico en donde todas las células se parecen entre sí, todas, casi todas son mononucleares, hay muy poca diferenciación de células hematopoyéticas que corresponden pues a la presencia de blastos. En relación a los tipos de blastos en la leucemia linfoide aguda teniendo en cuenta el tamaño, la cantidad de citoplasma y sus características y el núcleo. Y allí tenemos los tres tipos de blastos. Mencionemos primero el blasto L1 que es el más frecuente en los niños. El blasto L1 se caracteriza porque es una célula pequeña de apariencia uniforme con un citoplasma muy escaso y de color vasófilo es decir de color azul. El núcleo es regular y usualmente no presenta núcleo. Hemos dicho que el blasto L1 es bastante frecuente de encontrar en los niños, sobre todo menores de 10 años, que presentan la leucemia linfoide aguda más benigna entre comillas porque es susceptible de curación con tratamiento médico o quimioterapia. En cambio el blasto L2 es una célula bastante grande de apariencia vigarrada o no uniforme con un citoplasma abundante y de una vasofilia variable. El núcleo es irregular y usualmente presenta gran cantidad de núcleo. Recordemos que el blasto L2 es más frecuente de presentarse en los adultos, por lo tanto es el blasto que comanda la leucemia linfoide aguda del adulto clásica. En cambio el blasto L3 tiene una característica especial. Es una célula grande en relación al tamaño, de apariencia uniforme con un citoplasma abundante pero intensamente vasófilo y además con gran cantidad de vacuolas que inclusive pueden enmascarar al núcleo. Este blasto L3 también se conoce como el nombre de blasto tipo Burkitt porque también se presenta en los linfomas de Burkitt. Recordemos que los linfomas de Burkitt son linfomas de alto grado de malignidad, es cierto, son de estirpe B y de células B maduras, pero tienen una gran capacidad de infiltrar la médula ósea y salir rápidamente hacia la sangre periférica. El núcleo del blasto L3 es grande, regular y puede presentar abundantes nucleolos. En relación a la distribución de los tres tipos de leucemia linfoide aguda, veamos en este cuadro que el blasto L1, por lo tanto la leucemia L1, es muy frecuente en los niños, si los comparamos con los adultos. En cambio la leucemia linfoide L2 es más frecuente en los adultos en relación a los niños. Lo mismo sucede con la leucemia L3, haciendo hincapié en que esta leucemia L3 es más frecuente en los pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También la inmunohistoquímica nos puede reforzar el diagnóstico de una leucemia linfocítica aguda o leucemia linfoblástica en el sentido del procesamiento de otras coloraciones, como sucede con el ácido periódico de Schiff o PAS, en donde es positiva. En cambio las leucemias mieloides agudas son PAS negativas. Entonces desde el punto de vista inmunohistoquímico, lo más importante en una leucemia aguda es la tensión de mieloperoxidasa, porque nos diferencia la leucemia aguda en mieloide o linfode. Y hemos dicho que las leucemias mieloides son mieloperoxidasa positivas y las linfoides son mieloperoxidasa negativas. Entonces tenemos que agregar a la leucemia linfoide aguda el hecho de encontrar una mieloperoxidasa negativa, la presencia de PAS positiva. En relación a curso y pronóstico, asumimos como que el paciente va a ir mal o va a tener un mal pronóstico cuando debuta con leucocitosis, cuando esta leucemia se presenta en niños menores de un año. En los niños menores de un año son más frecuentes las leucemias mieloides agudas, o cuando se presenta en niños mayores de 10 años, cuando además tiene alteraciones cromosómicas de tipo estructural, como sucede por ejemplo con el síndrome 11Q, que es frecuente en los lactantes, es decir, en niños menores de un año. En relación al tratamiento, el tratamiento de la leucemia linfoide aguda es bastante tedioso y bastante largo. Comprende cuatro fases este tratamiento. La fase más importante se llama inducción de la remisión, que dura aproximadamente un mes. ¿Y cuál es el objetivo de la inducción de la remisión? En un mes conseguir que la médula ósea que está infiltrada por más del 20% de blastos vuelva a ser normal, es decir, tenga menos del 5% de blastos. Y al conseguir esto, la sangre periférica se normalizará. Si el paciente que vino con hiperleucocitosis, perderá esta hiperleucocitosis. Si el paciente vino con pancitopenia, superará la pancitopenia. Entonces, el paso primero, que es la inducción de la remisión, vendría a ser la parte más importante del tratamiento. Porque lo que tiene que conseguir es volver a la normalidad a la médula ósea. También se tiene que tratar el sistema nervioso central. Un dato interesante es que los blastos linfoides tienen predilección por, llamarlo de alguna manera, esconderse en lugares que se conocen con el nombre de santuarios. Y los santuarios para los blastos linfoides son dos, el sistema nervioso central y las gonadas. De tal manera que cuando hacemos el diagnóstico de una semielinfoide aguda, se debe tratar, de todas maneras, el sistema nervioso central. El tratamiento será profiláctico si al momento del diagnóstico no hay compromiso del sistema nervioso central. Y será terapéutico cuando al diagnóstico sí encontramos infiltración del sistema nervioso central. ¿Y cómo sabemos si hay infiltración o no? A través del estudio del líquido cefalorraquidio. Tendremos que buscar blastos dentro del líquido cefalorraquidio. La tercera etapa o fase del tratamiento se llama tratamiento de consolidación, que consiste en tratar de mantener al paciente libre de la neoplasia o de la leucemia el mayor tiempo posible. Y por último tenemos la fase de mantenimiento, que trata de conseguir lo mismo, mantener a la persona libre de la neoplasia por lo menos cinco años después de haber iniciado el tratamiento, el tratamiento clásico.